hola buenas y buenas y bienvenido un día más a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 43 de hey monster si tío si hey monster bien bueno ya que se llama tío vamos para adentro bueno chicos primero que nada un saludo muy fuerte a foxy el pirata que me ha pedido que le salude pues ahí lo llevas campeón y vamos a seguir dándole caña chicos que hoy tenemos que avanzar tío que avanzar porque he estado dándole caña yo fuera de cámara no mucho pero un poquito sí ya sabéis que no quiero subir más nivel en las ruletas te dicen que tocan legendarios habrá que probar esta ruleta esa no está así está aquí a poner legendarios que timo vale igual en fin como decía está trabajando un poco la serie no mucho he subido un nivel 12 no acuerdo creo que he subido un nivel no no han sido sí creo que su nivel de 54 o he subido dos no me acuerdo chicos y un par de niveles como mucho pero los pokémon están todos al mismo nivel al 54 vale y tampoco soy muchos niveles pues ya sabéis no porque tienen que ir los los pokémon tienen que ir nivelados con el entrenador siempre vale porque si no os pasa lo que nos está pasando que es que cuando lleguemos a una zona nueva los pokémon de esa zona están siempre muy fuertes y cada vez me cuesta más vencerlos no entonces pues eso hay que subir niveles con entrenador y los pokémon tienen que ir al mismo nivel que los entrenadores vale así que hacerlo de esa manera vamos a reclamar cosas como esto por ejemplo a ver qué me dan wow muchas gracias y esto que algún día me tocará algún día mira sarpido bien pues mira que bien ya no tengo que evolucionar al otro que guay tío muchas gracias tenemos a sarpido pero un pokémon este muy chulo lo puedo creer que hemos tenido ahí tío sarpido a bueno en la ya sabéis que aquí en las que diarias vale siempre piden hay una en concreto que espera por allá abajo en algún lado que use dos cosas en o sea que haga dos de esto la zona safari vale que usé dos escáneres que no sea palabra joder dos de estos vales pues ayer lo usé y me tocó a este hombre este de aquí veis pues lo cogí y este de aquí estos dos los he cogido aquí ayer en la zona safari vale para que sepáis que me salieron básicamente y el otro día esto estaba cambiado y me dieron a lo mismo pero conseguí a aquí está a rígol me acomoda y a 11 mola pero es un mojón de pokemon sinceramente no me va a servir de nada pues sólo tiene un ataque que es esto placaje y ya no tiene más sabes o sea que es tontería entrenarlo en caso de que quisiera entrenarlo ya éste me tira más vale porque rígol es un pokémon que mola un huevo y además tipo arena tipo roca que o tierra roca mejor dicho que estaría bastante bien porque molaría molaría entrenarlo tiene muy buenos ataques y es un poco ya digo tipo arena tipo tierra que me vendría muy bien tener este hecho se esté entrenado y evoluciones tiene pues la unidad que no tiene pues ésta tiene rey periód pero no tiene la otra habría que evolucionar puedo evolucionarlo de hecho si quiero ahora mismo podría evolucionarlo si quiero ahora mismo pero quiero yo creo que vamos a entrenar chicos yo creo que sí vamos a entrenar este porque no tengo ninguno bueno tengo este sí que también es tipo tierra pero es dragón pero no es tipo roca sabéis este sí es tipo roca entonces no tengo ningún tipo roca en el equipo ahora mismo veis tengo volador fuego agua de enfoque eléctrico tenemos aquí fuego normal y a tierra y dragón y tenemos aquí entrenando a uno psíquico vale así que éste lo vamos a entrenar también yo creo que sí para cuando no haga falta uno de ese tipo pues tenerlo bueno y aquí tenemos este hombre pues alántum bien evolución de este que lo tenemos también ya tenemos los dos si no recuerdo mal que está por aquí abajo vamos a mirarlo yo creo que sí pero que sí que lo tenemos no estoy seguro del todo pero creo que sí me suena de que lo cogimos bueno este es el de sharpido o sea que carvana ya no lo podemos dar este zubat también lo podemos dar o sea ya son dos para hacer el eso el la fusión de pokémons y está el otro no está el otro tío no está creía que sí que lo tenía no tenía yo así está aquí joder veis ya con éste son tres me faltaría un pokémon para hacer otra fusión de esas pero creo que no tengo ninguno no ha sido de pp voy a ir rápidamente parece que no hay ninguno rep sólo tengo esos tres no vale sólo tengo esos tres bueno ya pasa nada ya cogeré otro vale como decía lo que está haciendo pues es eso he subido un poco un par de niveles esto los pokémon están todos al 54 como podéis comprobar aquí veis 54 mira que lo pone mejor 54 54 todos veis todos chetos maravilloso y estos dos veis están listos para hacer el break que lo que quería vamos a pasar ya a esta calidad a violeta de ésta no así que vamos a celebrar a éste éste por desgracia no voy a poder porque veis que tengo solo un libro de hunter y éster aquí también pide un libro de hunter vale así que bueno vamos a hacer primero es no relax no relax break ahí está ya ese violeta de éstos y ahora fly con tiene el problema de que sólo le falta esto pero le queda poco me queda miramos podemos intentarlo pero me ha quedado sin energía en lo malo pero bueno venga vamos a intentarlo a ver si consigo los dos nada vamos también rápido por favor con el hunter nunca sale rápido siempre sale mira esto voy a caer sin energía es uno para el último para el último tengo un montón de libros de éste puedo hacer yo que sé 10 porque el único que eran aquí tío bueno pues hemos conseguido venga vamos a hacer el libro con pum y break bien ya tenemos también en violeta veis todos los violetas genial tanto chetísimos y en cuanto a charizar ya tengo el estrenge este beige ya tengo todos los de fuego me faltan sólo todos estos el problema es que los de formador pues son 25 y esto va a tardar en conseguirlo vale pero voy poquito a poco cada vez pues estoy más cerca a los demás no en los demás olvídate porque esto va a ser que no y esto va a ser que no veis esto es para subirle la calidad está cuando las estrellas que suben mucho los parámetros entonces si le subo esto pues subiré bastante los parámetros de charizard y en lo que quiero por eso estoy aquí a tope ahora consiguiendo esto ya tengo este me falta este poquito a poco chicos no hay prisa bien pues dicho todo esto tiene que gastar gemas verdad porque tengo 27 de energía así ya no puedo hacer más porque tengo a servir hasta que se reinicie el server que putada bueno pues no pasa nada para este capítulo menos tenemos para el siguiente ya no bueno vamos a continuar chicos lo tenemos que hacer es básicamente primero voy a mirar aquí energía vamos allá vamos a reclamar energía y vamos a mandar energía gracias chicos mira qué bien no le puedo mandar a nadie no vale pues mira 65 de energía está bastante bien correo te voy a reclamar no vale a por cierto en la tienda nuestra tienda aquí tenemos ya un montón de hay ningún libro de estos que me valgan a lo mejor estaba aquí el de hunter suele estar estos son libros se suelen poner aquí siempre también suele salir de hunter y alguno que otro que suele hacer falta y lo suelo comprar por eso tengo poco dinero si no tendría más pero aquí en la tienda del gremio del guil no como podéis ver tengo ya 10.000 plaquitas de estas 10.000 ojo podría intentar comprar algún legendario vale o sea tenemos aquí un raicou que bueno este va a salir en algún momento tengo dos piezas de raicou aquí podría comprar perfectamente estas dos piezas y necesitaríamos las otras dos hasta la 3 la 4 necesitaría la 1 y la 2 de raicou que nos va a dar un poco igual ahora mismo pues raicou me sabéis está para cogerlo me refiero podemos intentar pillarlo hay un 3 de pol 3 es cierto lo que estoy viendo en el 3 hay una con cuántas hay de montes he visto dos o una no lo he visto tres así no si hay dos de moltres podemos intentar coger a morteles chicos oa zapdos también estamos también he visto yo por aquí que hay varias partes dos de zapdos mira por el 3 de zapdos y el 4 pero no tengo bastante son 5.200 y 5 minas podría comprar uno de zapdos y de moltres podría comprar 4.500 moltres creo que puedo comprar los dos si con moltres podría comprar los dos nos faltarían sólo dos pedazos de estos tíos para dejar de seguir reuniendo cuando tenga 20.000 más o menos que es lo que nos va a hacer falta para comprar los cuatro pues ya veremos que compramos y que no compramos vale porque eso es para coger un legendario ya sabéis ya lo explicaré cuando tenga todos pero como fácil además es que ya sabéis que salen legendarios aquí en el mapa entonces tenemos que ver cuál pero por zapdos es tontería que lo compre veis porque lo puedo coger aquí entonces éste me ahorro el dinero para comprar este y lo cazo sin embargo moltres si valdría la pena porque no está veis moltres y habría que comprarlo así que nuestro se puede comprar moltres perfectamente raicu también está aquí así que tampoco hace falta que lo compre vale más que nada porque puedo atraparlo si puede tardar más puede tardar menos pero lo puedo atrapar bueno vamos a continuar chicos que es lo que tenemos que hacer pues la siguiente misión de la ruta 15 que no es más ni menos que atrapar 8 pokémons no si vamos para allá vamos a coger 8 pokémons mira tú por dónde voy a poder hacer el el exchange en el que por cierto amplié esto vale veis que tengo 110 de 100 a 110 porque no tenía hueco veis tengo ya 99 aquí o sea que no tenía hueco tiene que ampliar simplemente es aquí al candadito ya sabéis si pagáis 300 cristales o sea de estos 300 gemas y ampliáis 10 huecos más o sea que ya sabéis tendría que ampliar por fuerza me gustaron o no y ahora pues vamos aquí a coger 8 pokémons tiene que ser 8 no pueden ser menos tiempo que siempre son un montón y dan zunca hola zunca que tal como estás tío zunca y de fiesta vamos allá 8 pokémons chicos casi nada ok ok 8 pokémons tío 8 macho no pueden ser 3 4 no 8 tío cada vez piden más y me toca las pelotas enormemente la general porque aquí ya los tengo todos pillados hoy se ha venido con dos pocos normales que bien ojalá se vengan todos así pues nada primero de 8 wow venga siete más y así de guay ahora como podéis ver ya estoy chetando el equipo bastante está todo ya en calidad violeta así sigue yo fuera de cámara aumentando a violeta de este o morado como coño queráis llamar este color más uno vale que sé cómo está este pues lo mismo chanizar el problema es que eso cuesta bastante más trabajo cuesta mucho trabajo es más que nada porque son 50 partes para un libro solo un libro de los que no hace falta son 50 partes ojos y los otros azules son 10 sí pero 50 partes de un libro me va a costar pues unos cuantos días conseguirlo y eso que suelo grabar los capítulos por adelantado por ejemplo estoy grabando este hoy ahora seguramente traer este grabar el siguiente sabéis y así voy para ganar tiempo que es lo que hago para poder atrapar pokémons y bueno trapar no sino chetar a los pokémons vale para tener días de margen de más para yo poder ir entrenando a los pokémons y así hacerlo más fuerte para no quedarnos atascados en la serie pero claro es bastante complicado 6 50 libritos de esos que los 50 pedazos si no entendéis lo que estoy diciendo lo vais a entender si venimos aquí a break vale fijaos para subirlo a morado más uno digamos o lila más uno violeta más uno como queréis decirle tenemos estos de aquí que sí que como podéis ver son bueno este tengo de sobra este por ejemplo pues son 10 trozos vale 10 trozos y hago el libro pero este de aquí veis son 50 tíos 50 trozos de esto me puedo morir de la pena bueno es el único libro que dan la positiva es que aquí solo van este así que si me dan verán este pero no que va a costar bastante 50 trozos va a costar y así pues con todos veis todos tienen esto que son 10 que no pasa nada es fácil el problema es esto que son 50 tío es que todos veis ya todos me van a pedir uno de estos además este y este pide en el mismo o sea son 100 de esto ya tío que también da hay chulú vale menos mal que no piden pero tengo que conseguir 100 de estos tíos de porygón 200 ojo 100 tíos es un pasado de algo pero bueno lo que hay lo irá haciendo ya digo fuera de cámara poco a poco y cuando tenga pues lo haré en cámara lo subiremos en cámara vale a acharizar más uno de éste que no sé hasta cuándo es creo que es hasta amarillo puede ser no sé estoy por ahí pero ya me tiene que dar mucho me imagino que la última serán todos libros de esos violetas o sea de 50 pedazos cada uno que va a costar bastante pero bueno poco a poco chicos ya sabéis que no tenemos prisa con esta serie para gustar lo que dure si dura años dura años me da igual mi intención es conseguir todos los pokémons los 300 y pico que hay no me se actualiza en meter más porque la otra serie en hey monster van actualizando van metiendo más pokémon nuevos y más criaturas y en este de momento no tiene el hey monster han metido los pokémon de de la del pokémon nuevo de sol y luna metido varios o sea que ojo y en este no tío en este no desde que estemos jugando que llevo ya tiempo no he visto todavía que hayan metido ningún pokémon nuevos ya que no hayan actualizado o para meter por los nuevos lo cual me extraña bastante pero bueno no sé de momento va bien a medir una medalla es verdad ayer es decir lo que dieron una medalla que es la de por haber conseguido 151 51 151 pokémon 6 en la pokédex para comer en una medalla por ello ya está tampoco es nada el otro mundo hay 386 y ya tengo 152 o sea estirada casi bueno casi a la mitad vale porque 150 150 son 300 pues serían 43 más pues bueno pues eso pues 43 más son 193 cuando llegue a 193 estaré a la mitad de exacta de la pokédex vamos bastante bien diría yo y eso que todavía hemos visto el mapa entero vamos poco a poco cuando veamos el mapa entero seguramente tenemos un montonazo de pokémon iremos muy bien la azúcar siempre de nada tendré que curarme con un maletín de esos podría aprovechar mientras no se muera vente así igual que antes con dos solo anda se colega tendrá no esta vez no esta vez me está quitando vida y a tope el tío venga la mente venga es un que está hoy bien por dios que para hoy tío bien guau bien soy un dragón jajaja vale pues nos faltan cuatro más chicos tenemos cuatro de ocho bueno no se tarda mucho menos mal pero vamos así es un coñazo sobre todo si son pokémon que ya tengo sabéis pues si no estuviera por momento esto estaría bien digo mira estoy cogiendo un poco aunque me falta pero como ya lo tengo pues es que me da igual entonces es lo pesado de esto me va a morir es charizard antes de poder tirarle las tres pokébas por desgracia pero bueno ahora uso un maletín y lo curamos pero que ya aire colegueo ay te va a morir uy casi mira me va a dar a lo justo para coger a este ni doran hembra bien ya tenemos salido la gente no lo tenía agua no te sé la ironía ok y nos faltan tres vamos a curar porque si no se va a morir el charizard los plan bien y la otra serie en la de hey monster me falta ya muy poco para tener a charizard x ojo charizard y aquí no está charizard x y aquí no está charizard x tomate los huevos probable pero en la otra si en la otra hay mega evoluciones y molan bastante a ver vamos a tirarle esto si es tipo B hola Shatu que tal tío vente rápido ándase colega no me jodas me cago en Shatu jajaja jajaja a pasarle al hombre ah esta ley ven que se vinieran asi verdad a la primera pero esta es la segunda pero vale ay venga toma mano ultra vente ya anda me a favor Vamos, Satu Vente con papi Ah, sí me gusta Vale, pues ya está, bueno, faltan dos por coger, ¿no? Que yo sepa O uno Dos, llevamos seis de ocho, ¿eh? Venga, trae el siete Y después de este, uno más Otro Satu, tío, no quiero coger Satus Porque gasto, voy a matarlo, ¿eh? Voy a matarlo, chicos Ahora, venga, coger, es que no quiero gastar ultra Sí, claro, este me va a hacer gastar una Es que no tengo muchas Tengo setenta y cinco, ahora setenta y cuatro Y necesito ultras para coger Más legendarios, entonces No quiero gastar muchas Porque las ultras comprarlas Valen diamantes, ¿sabéis? O sea que, ojo Ojo al dato, ojo al dato ¡Ay! Venga, ultra Padre Vamos Está cogido ya, ¿eh? Bien, que ahora vamos por el último Que me falta por coger Rápido, raudos y vegoces Como el viento Vamos allá ¡Bien! Venga, el último Será otro Satu O un Zunker Pues no Un Nidoran Hembra Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me vas a envenenar, verdad? Seguro que ha salido para envenenarme Es que lo estoy viendo Ya veréis, ya veréis Este Pokémon cuando ya no te hace falta Pero lo tienes que coger igualmente Suelen salir solo y exclusivamente Para envenenarte y putearte, tío Pero bueno Esperemos que no me envenene esta vez Podría que te atacar una vez más Y puede ser ahora el veneno Uy, menos mal Menos mal que no uso el veneno Venga, anda Con esto te cojo ya Y acabo la misión esto De las pelotas Ocho Pokémon Tío, me había que coger en esta ruta Ocho, tío Ay, Dios ¿Cómo se pasan? Mira, me estaba salvando hasta dar más allá El tiempo era para coger los ocho Pokémon Y explicar cosas, ¿no? Pues bueno Ha sido un poquito más Vamos a decirle Oh, un evento ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué me vas a dar? Energía Uh, qué bien Vale, pues ya puedo grabar el siguiente capítulo, chicos Ahora detrás de este Qué bien, qué bien Vale, pues vamos a hablar con este personaje de aquí Hola Tío, tío, no sé He cogido los ocho Pokémon que querías Wow Venga, va Es un tío, vale Pues he cogido los ocho Pokémon Eres un crack, tío Pues ahora te voy a dar acceso a la siguiente ruta Ah, no Coge hundito ¿Me estás contando? Captura hundito de verdad ¿Quieres que coja hundito? ¿Te estás quedando conmigo? ¿Quiere que hable con Black Belt? Este Que me va a decir que coja hundito Pero como ya lo he cogido ¿Veis? Está completo Pues hundito, ya sabéis Así que está completo El problema es que si se lo doy Me quedo sin hundito Seguramente ¿Verdad? Increíble Tienes hundito ¿Veis? Si se lo doy me quedo sin hundito Quiero hundito ¿Dónde cojo hundito? Aquí salí hundito Aquí salí hundito Y en la ruta anterior también salí hundito Busquemos hundito A ver si sale rápido Pero esta vez puedo matar ¡Ja! ¡Muere! ¡Uh! Seguí vivo ¡Qué crack! Ven, me mato con esto Hasta luego Necesito hundito A ver si sale rápido, tío Con esta ruta A lo mejor no sale tan rápido, ¿eh? ¿Te meto un ataque así huevo? ¿Te mueres? Sí, guapo Ataquean así, molón Venga, Dito Sal rápido, por favor Una cosa ligerita Anda Esto para ver, tío Qué pesado eres Vale, la ruta anterior salía antes, Dito Creo que debería de ir a la ruta anterior Agujeradito Porque en este hay muchos más Pokémon Y claro Va a costar más que salga Venga, Dito Vamos, Dito Dito No es Dito Es otro Surken Donken Saqueala No es por culo Por casi soy yo Agadito Me jodas, Edito Está tocando las pelotas, Dito Le puedo dar el que tengo Pero es que, tío Entonces lo pierdo Y quiero tener a Dito Agadito, coño Salgadito ahora No Otro Surken Madre mía Creo que en la otra ruta Tendría más suerte que en esta Pero bueno Hasta luego Cuántos Pokémon hay aquí De rango B D Hay dos Estos son los que van a salir más Está claro Vale Pues a ver si salidito Hay muchos de rango B Pero bueno Veis este Podría haber sido Dito Porque también el rango B Pero no Te voy a quemar Porque no sé Me hace Ilu Un placer de salud Necesito coger un Dito, tío Me guste o no Hay Dito, Dito ¿Dónde está el Dito? Se ha movido el tío este No estábamos para allá Ahora sabe este Enveredito, veis Es que están saliendo Me todos menos Dito, tío Tiene que dar con esto mejor No sé Me lanzo allá más Tengo pocos Venga, Dito Me han salido los dos De clase B Y no van a salir Dito En serio Y el otro También de clase B Todos los que hay Me los dito, tío ¿En serio? ¿De verdad Me estás contando eso? ¿Qué poco le quito? Madre mía Hostia puta Que dicen, loco Me mata Suicum O enfío en ti Sé que puedes Contrar este capullo Vamos a ver Suicum Hacele rayos Y murió Si me gusta Suicum Tengo que sacar La artillería pasada Para matar A más cargo ese Venga, Dito Me han salido todos los de B Ahora debería salirme Dito Pero no Salen estos ¿Por qué? Porque Dito No va a salir fácilmente Muere Ay, Dios Venga, Dito Voy a curar Porque si no Se me muere Charizard Oye Dito, por favor Te lo imploro En serio Otra vez este, tío Yo que sé Ahora me envenenará Abras Uy No, otra vez Otro ataque a Laimolón Tal luego Para hacer Nidoran Tiri, tit, tit, tit Saltadito No saltadito Ahora me va a salir otra vez Sunken o Nidoran Ya veréis ¿Veis? Ahí, Dito Con lo rápido Con lo cogimos El otro día Y hoy va a costar Que salga Dito Una barbaridad Van saliendo todos De rango B Menos Dito Y seguidos Pues además que es la gracia ¿Sabes? Dito Debería de ir a la otra ruta Sigo pensando Que en la otra ruta Lo cogería antes La ruta anterior a esta No sé Voy a esperar Hasta que me salga Otro de rango B Y si no es Dito Pues ir a la ruta anterior Y ya está Pero tiene que estar al salir O sea No puede ser Que me salgan todos Si no me salga Dito ¿Sabéis? En algún momento Saldrá Y no tiene que faltarle mucho Muere Bien Me han salido todos Menos Dito ¿Verdad? A cargo Bueno Este me ha salido Nido King Este sí Este sí Todos Menos Dito ¿Veis? Me han salido todos Menos Dito Y Nido King Como se ha ganado Nido King Por listo Te ha ganado un lanzallamas Tío Para ti Para siempre A mí no me envenenas Bien Venga Dito Dito por favor Dito que es parado Y tío Que pesados son Tío Muere Están dos lanzallamas Contra este Tío Que podría hacer la misión Ya digo Vale sí que se mueve No sabía que se movían Hay algunos que se quedan fijos Y ese no sabía yo Que se movían Fíjate Sí sí Ya ya Que sí que sí Venga Suicun Nada más que por tu cara Ya sé que vas a hacer Ay Suicun está ahí A tope Tío ¿Te ha gustado? Eh Venga Hasta luego hombre Me descargo Venga Dito por favor Va siendo re Que salga ya Tío Por el tiempo que he llevado aquí buscando Tiene que salir Mira lo veis ¿Qué os he dicho? Hola Dito Y otra super mal Otra mal Que tengo que gastar Tío Todo sea por darle a este hombre adito Y llegar a la siguiente zona Y ya en el siguiente capítulo Continuamos en la zona nueva Que me imagino que ya está En la última misión de esta zona Te ha transformado Dito en mí Wow No sabía que podías hacer eso Lo malo que tiene Dito Que solo tiene ese poder O sea ese ataque Transformarse No tiene ni ataque Ni nada Simplemente te transformas en el enemigo Y ya tienes los ataques del enemigo Pero claro Que hasta es un turno En transformarte Y te puede meter una hostia Entonces siempre vas a perder vida Por eso no quiero chetar No quiero chetar a Dito Porque eso no tiene esto Si no chetaría a Dito Ok A ver señor Calapapa Ya tengo sudito asqueroso Tienes amiguitos Y tú Toma Yo de este 43 Porque este 49 Está a más nivel Wow Tienes amiguitos Bien Y ahora me dice Que vaya a hablar Con el profesor Oax Muy bien Pues vayamos a hablar con ¿Dónde vas? Ah no Con esta mujer Con Ran Bueno Dice que hable con este Y con el profesor Oax Vale Y ahora si es cuando Tengo que ir a hablar Con Si ve a la ciudad De Hablar con el profesor Oax Y completa La captura de medallas Que yo creo que ya lo tengo Así que va a volar con Oax Pero seguramente Tendré hecha esa misión también Si son medallas Debería tener de sobra A ver Oax Este tiempo lo vengo por aquí A verte Oax ¿Qué tal? Hola Es el puto amo No sé qué Muy bien Consigue la medalla R2 Catcher Ya la tengo Como podéis comprobar Pone uno de uno O sea que ya la tengo No sé si aquí estará A ver Mi rol ¿Cuál es? R2 Catcher Va Mi rol Oh joder Se me ha cerrado Me cago en Con la que me da este juego Tío Madre mía Cuando se cierra así Tío Es que lo hace queriendo Cada vez que pasa Más o menos Una media hora Vale chicos Entre 20 minutos Bueno 25 minutos 35 minutos Aproximadamente Se cierra Tío Siempre Siempre ¿Sabéis por qué? Para que cuando yo entre ahora Así Hombre También es para aceptar un poco el servidor Pero más que nada Para que salga esto ¿Vale? Para que compra Que no voy a comprar Que no Que no Que no compro coño Que no tío Que me da igual Que me ponga esas 40 veces Bueno Seguimos R2 Catcher Vale Uy le he dado a hacer Bueno Le he hecho la misión ¿Vale? Está hecha Muy bien Mucho R2 Catcher Como decía Tiene que estar aquí En mission Esto R2 R2 ¿Dónde estás? R2 Catcher ¿Veis? Que es esta Esta es la que me ha pedido que haga Que es capturar 150 Pokémon ¿Vale? Como ya lo tengo Pues ya está hecho Seguramente vosotros También lo tendréis hecha Y ahora dice Que suba A dos Pokémon A nivel 50 Los tengo todos A 54 Así que esta está hecha Vamos a decir Que está hecha Oh es el puto Vamos lo has hecho Wow Ya tengo acceso A la ruta 16 No mentira Vuelve a la ruta 16 Y habla con el tío Del Team Rocket Muy bien Vamos a volver a la ruta 16 A hablar con el señor Del Team Rocket Que no cabe esta ruta En este capítulo Pero Como me pide hacer algo Lo vamos a dejar por aquí Espero que me digan Vete ya a la siguiente Anda Debería faltar poco Para ir a la siguiente ruta A lo mejor me mando a hacer Alguna misión este Y ya sería la última Diría yo No, no Voy a la siguiente ruta Vale, vale, vale Entonces Si he acabado la ruta 15 Y voy a la 16 Para que decía yo Que no me llamaba la 16 Pues ruta nueva Chicos Hablamos con esta persona Que me va a decir Guau Es el puto Hemos acabado la ruta 15 Lo de siempre Y ahora me dice Que vuelva la ruta 7 A hablar con Fin Sai Caín Que vuelva la 7 Para ver con Caín Si he llegado la ruta nueva ¿Por qué me mandas a la ruta 7, tío? Bueno, hemos llegado A la ruta nueva Vale, la ruta 16 Que es esta Lo vamos a dejar allá Por aquí, básicamente ¿Dónde está? Oye, en el mapa Es aquí Exacto Vamos a esta ciudad Entonces La siguiente ruta en la ciudad ya La siguiente medalla Básicamente Mola Bueno, la ruta no es que sea Muy, muy grande No, sí Es una especie de laberinto, tío Madre mía Es grandecita, ¿eh? Sí que es grande, sí Y para la izquierda Y para la derecha O sea, puedo ir para la ciudad Y para la otra ruta O sea, puede ir para esta ruta Para esta ciudad, digamos O para la ciudad Yo me imagino que iremos a la ciudad Creo, ¿eh? Porque ya va siendo hora Después de todas estas rutas De conseguir la siguiente medalla Pero no lo sé No lo sé Ya veremos ¿Y qué Pokémon hay aquí? Vale, tenemos 3 de 8 Es decir que tenemos que conseguir 5 Pokémon en esta ruta Que no tengo Hay 5 Pokémon que no tengo ¿En serio? Mira, tenemos que coger Skiplum Adduoduo Vitrivel Ojo Y Persian Y Smergle Guay Vale, esto va a ser entretenido Porque veis aquí Ahora si me mandan misiones de captura Pues sí mola Porque hay Pokémon que no tengo Entonces si no me importa Me diga Coge 8 Pokémon ¿Por qué? Porque los puedo coger Y sin problema, ¿sabéis? Pero bueno Vamos a dejar por aquí Vale, chicos Que hemos acabado Hemos acabado aquí El tema de Bueno, hemos llegado a la Ruta nueva La ruta 16, ¿verdad? Sí, a la ruta 16 Así que la vamos a dejar aquí En el siguiente capítulo Pues continuamos donde le caña A esta ruta 16 Voy a hacer esto Antes de que se me olvide Que yo creo que va a ser lo mejor Y viene a la ciudad Y en el siguiente capítulo Vamos a empezar haciendo Extens Porque me sobran los Pokémon Que bien experiencia Muchas gracias Vamos a ir a la ciudad Y en el siguiente capítulo Empezamos haciendo Extens Por los Pokémon que he cogido ahora Los 8 Tengo para 4 O sea, son 2 Extens Que puedo hacer Y en el siguiente capítulo Empezamos con eso Y ya seguimos con la ruta ¿Vale? Que tenemos que ir a la ruta 7 Que es la misión Pero bueno Así de más, chicos Venga, los chicos Bueno, todo se despide este capítulo No recuerdo Que sea de Hey Monster Y como siempre os ha gustado Por favor, si os suscribís A los siguientes capítulos Pues continuamos donde le caña Venga, hasta el próximo Adiós, chicos